Y más profundo agradecimiento a mis compañeros por su apoyo durante mi gestión como jefe del Estado Mayor Conjunto. De igual manera al señor Ministro de la Defensa, abogado Manuel Zelaya, quiero agradecerle particularmente a usted, señor Ministro, por su disposición desde que entró a formar parte de la Secretaría de Defensa Nacional por todo el apoyo, por proporcionarnos esos recursos necesarios para el cumplimiento de las tareas y misiones de las Fuerzas Armadas. A usted, señora Presidenta y Comandante General, le agradezco su decisión de ratificarme como jefe de Estado Mayor Conjunto hace dos años y su apoyo incondicional durante los dos años de mi gestión. Agradecido, señora Comandante General, por todo el apoyo que nos ha brindado. También en este momento de profunda reflexión y gratitud no puedo dejar de reconocer a aquellos que han sido nuestro sostén, nuestro refugio en tiempos de desafío y la fuente constante de amor y apoyo, nuestra querida familia. A cada uno de nuestras esposas, quienes, como compañeras de vida, han sido nuestra roca firme en la tormenta y nuestro faro en los momentos de oscuridad. Su amor, su paciencia y su comprensión han sido los pilares sobre los que hemos construido nuestra carrera militar. Gracias por cada sacrificio, por cada momento que han soportado las exigencias de la vida militar. Su apoyo incondicional ha sido nuestra mayor fortaleza y cada logro alcanzado lleva impreso su amor y dedicación. A nuestros hijos, que han crecido sabiendo que el servicio a la patria es un honor, pero también un desafío. Ustedes han soportado con valentía y orgullo los retos que conlleva ser parte de una familia militar. Cada uno de sus logros y su comprensión son fuentes de inmenso orgullo para cada uno de nosotros. Los hijos son el legado más valioso de nuestra vida y la promesa de un futuro brillante. Hoy, la 25 promoción y la clase 86A se retira con la frente en alto. Orgullosos de nuestro servicio y confiados en que las generaciones venideras continuarán elevando el estandarte de nuestras Fuerzas Armadas con honor y compromiso. La disciplina, el liderazgo y la dedicación han sido los pilares de nuestra carrera militar. Esto no es un adiós, sino un hasta luego, pues el deber con Honduras no cesa con el uniforme. Siempre estaremos listos para servir a nuestra nación en cualquier capacidad que se requiera. Quiero finalizar mis palabras tradicionalmente y por costumbre cuando se retira una promoción expresamos la frase misión cumplida. Pero yo en esta ocasión quiero decirle, señora Presidenta, señor Ministro de la Defensa y ustedes subalternos, ustedes decidirán y determinarán si realmente esta generación, mi promoción, vino a cumplir la misión encomendada. Misión cumplida si hemos luchado contra el narcotráfico. Misión cumplida si hemos luchado contra la delincuencia. Misión cumplida si hemos luchado y apoyado y sobre todo cumpliendo lo que emana nuestra Constitución de la República, la defensa de nuestra soberanía. Misión cumplida si le hemos servido al pueblo hondureño. Esa es misión cumplida. Y les repito, ustedes, nuestros superiores y subalternos, son los que dirán realmente si esta generación vino a cumplir la misión. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas. Dios bendiga a Honduras. Muchas gracias. 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 Gracias.